¿Vas a saludar al cumpleañero? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Qué lindo de año! ¡Aro, por ahí! ¡Aro, por ahí! ¡Tá! ¡Ok, ya! ¡Feliz cumpleaños, campeón! ¡A su madre! ¿Qué se dice? Gracias, señor. No, dime Diego. Gracias, Diego. Un tipo gentil de mirada transparente y sonrisa muy encantadora. Ese no pasa de ser un paparulo. Lo siento, hermano. Pero tu rival está mucho mejor que tú. ¡Un jonquecito para elevar el espíritu! ¡Ah, jonque! La vida predilecta, don Gilberto. ¿Cómo destilarán esa porquería? No, no, gracias. Yo paso, ¿ah? ¿Por qué? No sabes lo que te pierde. ¡Y primero la damita! ¡A ver, dos! ¡Y luego los caballeros! ¡El que no toma es un aburrido! ¡El que no toma es un aburrido! ¡Salud, buen cumpleañero! ¡Salud, salud! ¡Y ya no es que no llega, compadre! ¡La Diego! ¡La Nacha! Diego, por favor, acá no. Compadre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo ando yo? Hola, ¿qué tal? Hola. Idiota. Atorrante. Pepito. Pepito. Que conste que tú fuiste el que me dijiste que venga a animar la fiesta de tu sobrino. Sí, 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 pero yo qué importa, qué importa, qué importa. Diego, escúchame. Cuando quieras, nos vamos. Porque como no conoces a los González, debes estar un poco incómodo. Tampoco quiero conocerlos. Mi amor, yo contigo la paso bien en cualquier lugar. ¿Qué? ¡Uy! Pepito, qué cariñoso que estás. ¿Qué pasó? Así soy yo, así soy yo. Alguien te está enamorando. ¿Ahí sí? Alguien te está enamorando. Donorón. ¿Yo qué? ¿Tú también te estás enamorando? Ay, algo así. ¿Cómo que algo así? Si tú no me dices que te estás enamorando, yo no quiero nada. Estoy enamoradísimo. Estoy bailando en la azotea de unos marginales. Esto no me lo va a creer nadie. Nadie me va a creer cómo viven estos quesos. Diego, ¿qué haces? Nada, estaba observando esto y pensando en alguna manera de ayudar a esta gente. ¿En serio? Sí, la pobreza a mí me sensibiliza mucho. ¿De verdad? Ay, qué lindo. Es que son muy buenas personas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Todo. 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 ¡Gracias!